Escuchas que Esperando algún domingo Que nos calme Si es lo mismo Ser tu ángel A ser solo un personaje Desvechable Desvechable No hace falta tu cinismo Yo soy parte Y también soy el que parte A nuevos rumbos La estupidez triunfa En este juego Sé que dices la verdad La conozco Te conozco Pero no te creo 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 Hace tanto que es lo mismo Y yo soy farto Somos parte, muchas gracias por venir ¡Gustado! 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 Gracias por colaborar Tengo una relación especial con Chile Muchos amigos, mis hijos Nacieron ahí Así que Buenísimo que hagamos esto También que Tenemos que aprender de esa unión Nosotros tenemos Nuestros terremotos acá De otro tipo Pero bueno Es un placer estar acá Muchas gracias también a Juan Car Red Solidaria Y este tema Cuando lo hice Tiene una relación especial con Chile Porque nombra dos lugares Uno es este Avenida Alcorta Luego se habrá Providencia En Santiago O en el cielo ¿Quién sabe? Avenida Alcorta ¡Gustado! Avenida Corta, cicatriz Hoy volví cansado de hablar de mí Providencia puede ser azar Donde estemos juntos será nuestro hogar No sé, no sé dónde estás Y me vuelvo extraño La canción es droga para mí Un imán que atrae toda la ansiedad Ya sé, ya llegué hasta aquí No quiero pasarme Avenida Corta, cicatriz Hoy volví cansado de hablar de mí No sé, no sé dónde estás Ya sé, ya llegué hasta aquí Y te extraño tanto Encerrado el cielo para ti Encerrado el cielo para ti Yo tengo tierra para mí Encerrado el cielo para ti El cielo para ti Encerrado el cielo para ti Ya sé, ya llegué hasta aquí Encerrado en el cielo Para ti Ya no tengo tierra para mí Gustavo, Gustavo, Gustavo Gracias uno entre mí, Richard Coleman ¡Suscríbete! 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 Cuando lo crea oportuno Abrir un hueco en el futuro Cumplir mis sueños con el tuyo Y que por fin seamos niños Volte al, volte al, volte al Y que por fin seamos niños Mientras tanto Y que por fin seamos niños El ambiente de hoy No me agrada para salir Si una excelente ocasión Para encadenarnos aquí No te suelto más Yo no te suelto más Y si un tanto de inconsciencia De nada No te suelto más Y cierro el puño tal vez Para no ver mi mano vacía Si pudiera decírtelo De alguna otra manera lo haría Pero no te suelto más Pero no te suelto más Y si un tanto de inconsciencia Y que la no te suelto más Somos hijos del rigor Somos hijos del rigor Más la cuerda aprieta el cuello Más perversos es el consuelo Por lo que crece Crece, crece, crece Está en cielo Quédate No te suelto más No te suelto más Tu defensa es por mí También en el ar No te suelto más Vamos a tenernos aquí, mi amor Alimentando la autonomía De un siglo largo como un día No te suelto más Continúo con tu inconsciencia No te suelto más No te suelto más No te suelto más Conciencia, tela, no te suelto más 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 Ahí vamos por el crimen perfecto Respira, me ha roto No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté No te suelto más No te suelto más Mi ego va a estallar No te suelto más 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 Gracias por ver el video. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplar más sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. 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 Gracias por ver el video 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 Este amor Gracias por ver el video 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 Gracias por venir Gracias por venir Cruza el amor por el puente Cruza el amor, cruza el amor como un puente Cruza el amor, cruza el amor Bueno, con este nos despedimos Solo nosotros, ¿no? Lago en el cielo Cruza el amor 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 Bama de expansión Para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos Sé por tus marcas Cuánto has amado Más de lo que prometiste Hoy te apuré No es que estaba tan sensible Son espejismos que aumentan la sed Si adelante No me hagas caso A veces no puedo Con la soledad Vamos a idea Volte a despedimos Vamos a despedimos Vamos a despedimos Para encontrar Algo que existe Sentí algo que nunca sentiste Ser el paisaje más soñador Y sacudirte las más soledas de impensar Y recordirte cada vez que te he llamado Vamos despacio Para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos Un lago en el cielo Es mi regalo Para olvidar lo que existe Sentir algo que nunca sentiste Sentir algo que nunca sentiste 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 Algo que nunca sentiste